Fobia, bailar Pánico en la pista Tienes miedo de hablar Terror de salir conmigo Pues te vas a clavar Te gusta vivir sufriendo Te la pasas fatal Con tu pasaporte al odio Te da miedo el rock Déjate llevar Entrégate No lo pienses ya Vive salvaje una vez Más entregarte El alcohol se acabó Es momento de besarnos sin control Fobia al amor Tú vives en el desierto Tú eres tu peor maldición La vida te juega sucio Tú eres la ley de atracción Es la ley de atracción Te quieres ir a la India Y encontrar salvación No te vayas No te vayas No te vayas tan lejos Entrégate El alcohol se acabó Es momento de besarnos sin control Entrégate Ya no te vayas tan lejos 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 Ya no seas esclavo del pasado El alcohol se acabó El alcohol se acabó